¡Suscríbete al canal! Ya nos mataron, ¿no? Era de demostración. Y otra vez nos regresó al inicio. Tenemos que subir y agarrar todas las zanahorías que hay. Una tarea no muy sencilla, pero tampoco imposible. ¡No! Y no pude ni lanzar el guante que agarré. Ah, como el guante que agarré sirve para esto, miren. Ah, no, ya me lo quitaron. A ver, con cuidado. Y agarramos las zanahorías de aquí. ¡Uy, no, miren! ¡Uy, no! Bien, ahorita vamos a usar el guante. Vean, ahí ya le dimos. Y para eso sirve el guante. Tenemos que irnos por aquí. ¡Uy, no, ya ahí viene! ¡No! ¡Ya no! No, ya no pude usar mi caja. ¡Uy! ¡No, ya perdimos! Mira, agarramos esa zanahoria. ¡Uy, no! Ahí viene. Agarramos este guante. ¡Uy! Ahí viene. ¡Uy, no! ¡Otra vez! No olviden dejar su like y suscribirse. Eso apoyaría muchísimo al canal. Creo que ya nos queda nomás una vida. ¡Uy! Sí se bajó, sí se la creyó. La primera presa del día de hoy. ¡No! ¡Qué troll! ¿Qué? ¿Ya no se puede salir? ¡Uy! ¡Miren! Ya no puede salirse. A ver. Ahí viene. En lo que él sube, yo vengo. A ver. A ver con cuidado. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Vox Bunny! ¡No! Pues, ¿qué creen mis lags? Mañana jugaremos otro juego. Intentamos jugar este jueguito. Está bueno, pero... Mañana jugaremos otro. Pues, ¿qué creen mis lags? Es todo por hoy. Y con eso nos despedimos con Vox Bunny. A punto de caerse de las escaleras. Cada vez. Y ya no me ha meto.